Hola, bienvenidos al canal de Comic Dominicano. Ay, 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 ay. Así es, damas y caballeros. Esta es la agrupación Village People. Aquí tenemos su álbum de 1978, Macho Man, el cual podemos agregar que es un álbum de tipo conceptual. Es decir, cada una de sus canciones están enlazadas a maneras de concepto y tienen sucesión, es decir, continuidad. De esta producción musical vamos a extraer uno de sus temas, el cual obedece a un medley que fue dado a conocer por el cantante de blues y de jazz de los años 50, Luis Prima. La canción es un medley, el cual se compone de dos piezas, las cuales no guardan relación entre sí. La primera, Just a Gigolo, y la segunda, Ain't Got Nobody. La primera, Just a Gigolo, es una canción popular que fue adaptada al idioma inglés por Irving Cesar. La misma procede de Austria. La canción original se llama Schoener Gigolo, Armored Gigolo, que fue escrita por Leonelo Kazushi y por Julius Bramer. La otra canción que lo compone se llama Ain't Got Nobody, la canción clásica del blues del año 1915, para ser exacta. La canción Just a Gigolo es del año 1928. Como las canciones no tienen ningún tipo de relación, Luis Prima, quien fue quien las adaptó, la utilizaba en uno de sus shows, es decir, en sus presentaciones en vivo que hacía en la ciudad de Las Vegas, y les dio tremendo resultado. Vamos a escuchar entonces, en la versión de 1978, a la manera disco, al estilo de los Village People, el medley que tiene por título, Just a Gigolo, Ain't Got Nobody. I'm just a Gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing, pay for every dance, sell any romance, oh, what they're saying. Gigolo, 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 Gigolo. And there will come a ticket, and you will pass away, what will they say about me, when the end comes I know, they'll say just a Gigolo. Gigolo, life goes on without me, 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 I'm just a Gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing, pay for every dance, sell any romance, oh, what they're saying. Gigolo, 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 and there will come a day, and you will pass away, well, 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 what will they say about me, when the end comes I know, they'll say just a Gigolo, life goes on without me, cause I ain't got nobody, and it's a nobody, can't call me this, nobody. Can you call me, cause I'm so sad and lonely, sad and lonely, sad and lonely, want some sweet mama, come and take a chance with me, cause I ain't so bad, and I sing her sweet love songs, all of the time, hey, she'll only be, only be, the one and only, one for me, cause I ain't got nobody, and it's a nobody, can't call me this, nobody, can't call me this, nobody, can't call me this, nobody. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!